En fin, bueno, vamos a continuar. A ver si llegamos a la isla de los Serafitas estos y rescatamos a Lev. Aunque yo creo que nos están matando personajes a punta pala, pero yo creo que Lev no va a morir. No va a morir porque es transsexual, de verdad lo creo. Esta chica, en cambio, la manca de Lepanto, yo creo que ella sí es bastante probable que muera. Aunque tampoco tiene por qué, pero veo que me da esa acción de que no tendrían reparo desde Naughty Dog. Pero a Lev yo creo que no. Y de hecho, si mataran a Lev, yo creo que ahí sí que me iba a afectar. También os lo digo, ¿eh? Es que tiene 13 años. No creo que se atrevan a matar a Lev. No creo, no creo. Es que encima es muy joven. Lev me cae bien. Sí, está bien el personaje. Claro, que hay algo que no creo yo que tengan el valor de acabar con él, por todos esos motivos. Bueno, ¿habéis visto entonces el último vídeo que publiqué en YouTube? El de las sofás. El que ha visto Brian, creo que era el que lo había visto. ¿No puedo? Pues por aquí. Vale. Ah, coño. Pensaba que había un cristal. Mmm, pirulas. Una carta. El arcado. Fanático, ¿no? Vicky, cuidado. Hoy mi barco ha recibido disparos en dos ocasiones. Sugiero llevar la trainera mar adentro. Las olas son impredecibles y es probable que os quedéis sin almuerzo un par de veces. Pero es mejor que recibir un tiro de un escar. Deberíamos luchar por recuperar el criadero. Adentrarnos en territorio, escar, así es una locura. ¿En qué narices piensa Isaac? Después de este turno quizás podamos pedir que nos reasignen. Prefiero pelar todas las patatas del mundo antes que estar aquí otra vez. Por favor, ten cuidado. Nos vemos en casa. O sea que esto es una carta de los lobos. Libane, ¿qué tal? Dice, yo vi el de Ponia. Claro que sí, tío, el de Ponia. Qué bueno, ¿eh? Pues he empezado otro juego. Que es el Tales from the Borderlands. El juego de Tiltale Games. O sea, Tiltale Games hicieron de Borderlands. De la franquicia Borderlands. Tiene pinta de ser bien cómico. Hombre, te podrías enganchar en el muñón un martillo. Y así atacas con el brazo martillo. O, yo qué sé, una metralleta como Barrett del Final 7. Yo creo que eso debería mucho. El que debería mucho. Naomi, lo que he dicho de que muriera Lev. Vamos, no le veo yo haciendo eso ni de coña, ¿eh? No puedo hacer nada, ¿no? Ah, yo creo que eso dolería mucho. Ah, vale, vale. Sí, el tener un martillo en el muñón, ¿no? A ver. Nada más. Amputarte un brazo, por lo general, casi siempre, tienes lo que llaman el dolor fantasma. Es terrible, te invalida completamente, te incapacita para hacer cualquier cosa. El dolor fantasma, por lo general, desaparece a los pocos días, ¿vale? Pero lo que sí que te vas a tener son unas fiebres brutales, vas a tener el brazo continuamente sangrando, por muy bien que te hayan hecho la cirugía. O sea, tienes que tener drenajes para que te salga la sangre, porque por dentro se te llena de bolsas de sangre el muñón. Y, bueno, a ver, estoy siendo muy picajoso, ¿no? Pero vamos, lo que quiero decirte es que nadie que le corte en el brazo al día siguiente está como está esta chica. En una operación de hoy en día, con la tecnología que hay. ¿Qué cojones? ¿Mani? ¿Estás sola? Sí. Joder. Ese francotirador es un profesional. ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes. Tendríamos que haber ido a la isla. Pero apareció este pendejo. Envíe a alguien a por refuerzos. Deberían estar en camino. Deberían. ¿El cuerpo sigue mandando sangre al brazo amputado? Claro, obvio. Ya recordé esto. Prepárate, dice Naomi. O sea, que va a ser difícil. Bueno, he jugado mucho... Vale. ¡Putos intrusos! ¿Qué intrusos? Por la izquierda ahora no podemos ir. ¿Qué? No lo sé. Ups. ¿Para qué? Sí. Va a ser difícil y de mal gusto, dice Naomi. ¿Ok? De mal gusto. No entiendo lo del mal gusto, pero vale. No. 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 Vale. Lo tenemos. Vale. ¡Hala! ¡Hajajaja! no me deja ver quiero ver como le han dejado a este de la boca menuda pedazo de boca rara la han hecho ya me recordé suertes a elsa o sea que tú esto también sabes cómo es divane bueno de momento más o menos se ve por donde sea el camino que hay que seguir a ver joder macho el mani que velocidad trae el tío no cuando había acumulado el disparo ah ah esta parte me dio coraje en la historia dice naomi pues no sé qué va a pasar ya no estás vamos dentro de ese garaje me estás dando curiosidad yo quiero subir no puedo y ahora para dónde tenemos que ir ah por aquí por la derecha vale vale por esta cuesta no el carro se cae a trozos date prisa va va no jodas deberíamos ir a por los indrusos y dejarla eso sigue en pie debería estar pasando ahora mierda ok bueno de momento no está mal no nos ha matado ni una vez o sea que bien 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 o pirulas 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 Joder, tío, ¿de dónde me nos disparan ahora? Que cabrón, ¿no? ¡Uma! ¡Uma! Sí, pero ahora por dónde tengo que ir. Ah, vale, por aquí, ¿no? Ok. ¡Hostia, que hay un montón, eh! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡No me jodas! ¡Uy, uy! ¡No me jodas, tío! Me sirve de activar. Dice, hola, máster, me gustan las milanesas. Muy bien, tío. Dice, Naomi, ¿cuántas balas? Dice, ¿se permiten consejos? Bueno, pues nada. Vamos a ver si ahora se me da un poco mejor. ¡No me jodas, ya vuelve! ¡No me jodas, ya vuelve! ¡Cuidado! Joder, la verdad es que entre los putos bichos y el francotirador, pues es que no controlo bien. Y yo y mi manía de no querer gastar munición, que creo que me los puedo vencer a puño limpio. ¡No me jodas, ya vuelve! Vamos a volver a intentarlo. Vamos a alejarnos. Aquí, donde no me alcancen los disparos. A ver. Vale, muertos ya, ¿no? Ah, que por aquí viene otro. ¡Hala! Vale, ya están, ya están muertos. No problem. Vale. Esta es la puta mierda, tío. Que no me puedo concentrar bien. No me puedo concentrar bien en los putos bichos cuando el otro me está disparando. Tengo que otra vez que empezar desde el principio. Joder. Pues nada. Volvamos, venga. Venga, tío, me disparas. Es que tócate los huevos. Es que yo realmente no sé si me está disparando desde un ángulo realista. Oso que hay más de un francotirador porque es que si no, no tiene sentido, joder. Joder, tío, es que lo he dicho. A ver, siguiente. Uy, que te doy money. Ay, esto podía, es decir, yo si tenía, si con este tenía... Para este rifle tenía, podía hacer eso, podía meter zoom. Ya voy. Estoy muy jodido de vida, me voy a curar. No me gusta curarme, tío, pero es que como no me saca un punto de guardado ahora... Disfruté ese disparo, dice Naomi. Corre esquivando a los infectados. Pero si es que el problema no es... Es que el problema no es... Los infectados. Joder, es que me ha vuelto a quitar la vida, tío, otra vez. El problema es el cabrón ese. Que ni para petado me da... No va. No va. Vete a la mierda, hombre. ¿Y dónde sale este ahora? ¡Pero tío! ¡Oh! Son infinitos los infectados, ¿o qué? Es que no puedo, no puedo salir corriendo. Es que miran cuánto... Dice, corre esquivando a los infectados. Me dice... Estamos activos, tío, imposible, ¿has visto? No puedo correr, tengo que ir poco a poco. ¡Qué flipa, macho! O sea, esto estaba bien hace un momento, ¿eh? Pero se les ha ido. Estaba bien hace un momento, pero se les ha ido completamente. Ese también te la pinza, ¿eh? En fin. En fin. Bueno, pues nada, pues mil veces tendré que repetir esta parte. ¿Qué le vamos a hacer? Es que no puede ser, tío. Es que no puede ser. Es que está flotando en el aire, ¿sabes? O sea, el tío me pega flotando en el aire, porque no tiene ningún sentido. Desde los ángulos en los que me da. Este equipo no va a parar. ¡Lo sé! ¡Un tambaleante! ¡Vaya, vaya, un puto tambaleante. No le he podido dar donde yo quería. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga ya, hombre! Es que no puede ser, tío. O sea, es que está programado de tal forma que en cuanto te alejas del coche te disparan. O sea, aunque el ángulo no dé. O sea, es que aunque el ángulo no dé. O sea, es que no puede ser, tío. ¡Qué cansancio de verdad, eh! ¿Qué pasa? ¿Y ahora no vienen o qué? ¿Qué tontería es esta? ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! Es que... Es que... Es que se me ha equipado el... Estoy quejando que me maten, eh. Es que se me ha equipado la puta bomba. Luego la ráfaga es malísima, tío. No sé para qué me sirve la ráfaga, sinceramente. Me puede servir para disparar a bocajarro, pero... Pero es una forma de perder dos balas. Voy a quitarla a esta. Ahora ya se vienen, ¿no? A por mí. No me jodas, ya vuelve. Venga. ¡Venga, tío! Esto ya está a los huevos. Pero de verdad, fe, o sea... De alguna forma ya que... ¡Ah! En fin, venga, volvamos. Y es que aquí me tendrían que dejar al menos tener un punto de guardado. Pero de verdad, ya me empiezo a cansar mucho, eh. Este tipo no va a parar. ¡Lo sé! ¡Un tambaleante! ¡Para mí! Le va a pegar un disparo. ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta, tío! O sea, ¿de verdad, macho? O sea, ¿de verdad? Dios mío, eh. Nada de tregua. O sea, ¿qué puto castigo es este? O sea, ¿qué puto castigo es este, tío? O sea, es que no me jodas, tío. ¡Venga! Quieren que lo odies. A ver, pero que es que no, joder, o sea... Es que son las cosas hechas mal para joderte. Tío, te estoy esquivando. No me toques los cojones, que te estoy esquivando, eh. Me está tocando mucho las narices, eh. Esta parte. Tío, es que... Espera, que me vuelvo a curar. Dios, que me he curado. Joder, ¿qué está pasando? Se me estaba curando. Este tipo no va a parar. ¡Lo sé! ¡No! ¡Un tapareante! ¡No! ¡Un tapareante! ¡Hay que ir al puente antes de que escape! ¡Sí! ¿Ahora qué? Mira, aquí hay bastante munición para recuperar balas, ¿no? Hijos de puta, ¿cómo se les ha ido la puta cabeza, macho, con esa parte? La verdad, a veces creo que las cosas no las tienen bien medidas, ¿eh? Bueno, al menos este será otro punto de control, ¿no? ¿No habrá ido lejos? ¡Abajo! ¡Joder! ¿Qué coño haces tú? No sé ni de dónde me disparan, si es que encima ese es el problema Quería coger un atajo A esto ahora tenemos puntos de guardado a cada dos saltos, tío ¡Latino! Es que yo creo que en el juego original, cuando habla así con expresiones latinas y con acento Lo hace porque en el juego original hablaba en español Y durante el resto del juego hablaba en español O sea, en inglés ¿Qué coño? Pero si yo le he pegado un tiro en toda la cabeza De esta manera no tiene sentido, los Scars no disparan Vale Como no sea quizá Tommy Porque los Scars Ya tengo que no disparar Ahora, a tomar por culo, Mario Otro menos Yo creo que va a ser Tommy Mira lo que os digo Es que cuando le he apuntado antes y le he disparado Porque le he disparado Lo que pasa es que no me ha pasado nada Estaba con un sombrero vaquero Pero lógicamente eso no es un Scars Así que tiene que ser Tommy Vamos a ir por aquí Ahí está Tommy Ahí está Y la ha apuñalado a la otra además Es que la verdad Te pones a pensarlo Y como el argumento también es más sencillo que un botijo Puedes llegar a estas conclusiones Y la china salió de la nada esquivando balas Sí, claro, macho Como le falta un brazo Pues era más ligera Iba más rápido O nada Ya estamos Además, imagino que en esta zona no habrán infectados Digo yo que no Yo creo que ni habrá aquí infectados Precisamente Pues una isla Pues estarán los Scars Y ya está Tenemos que alcanzar ¿Sabes a dónde va? A casa Nuestra madre estará ahí ¿Está lejos? Al otro lado de la isla ¡Mierda! ¿De ahí de tu gente? Les seguiré No nos verán ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí Es lo que me han dicho Aprovecharán la tormenta para atacar Eso sí Isaac no cambia de opinión Tu líder, Isaac ¿Qué quiere? Terminar la guerra ¿A qué precio? Pues ahora Al que sea Arriba ¿Puedes trepar eso? Puedes ir por allí, ¿no? Ahora me dejan los arbustos En fin ¿Qué está pasando, tío? Va lento Porque la china va muy lenta Subiendo, ¿no? Vemos por aquí Una moneda Los cromos me molaban más, ¿eh? Porque los podías ver y tal Es que ver una moneda Y dajo Por la vez y dices ¡Oh, vale! Y ya está Es un tipo de coleccionable Bastante más soso A ver, domingo 500 Scott y yo Tocamos tierra en la costa Este aproximadamente Las tres horas Por una vez La información de los prisioneros Ha sido útil Sin resistencia directa Buscamos un lugar elevado Para orientarnos 7.30 La mayor concentración de estructuras Se encuentran en la zona sur Granjas al norte Y al este Y lo que parece Un campamento maderedo Hay pequeños grupos de estructuras Esparcidos por la isla Todos son edificios de madera Construidos después Del día del brote Los bichos raros Se toman en serio Lo de querer vivir solo De lo que da la tierra Vamos a acercarnos A uno de los pueblos 10.15 Esperamos en un viejo edificio Situado en el centro de la isla A que caiga la noche Los Scars Aún no han arrasado Y reconstruido esta zona Podría ser un buen punto de encuentro A las 21 Sus números son alarmantes Son muchos más De los que pensábamos Los pueblos están fortificados Y patrullan la isla Con frecuencia y regularidad Hemos recogido más información De la esperada Vamos a volver Lunes 4 A las 4 vamos Al volver al punto de desembarco Hemos encontrado Nuestro barco hundido en el océano Destruido Saben que estamos aquí Debemos encontrar Otra salida de esta isla Y obvio Que no la encontraron ¿Por qué nos ayudas? Nef me preguntó lo mismo Supongo Que no merecéis esto Además Debo hacerlo Debí hacerlo Joder Tan raro te cuesta decir Vosotros me salvasteis la vida ¿Qué diferencia hay entre el refugio y el pueblo? ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma Tu gente está aquí Ahora toda la isla está alerta Hay que darse prisa Maldita sea Ahí sale Atacaremos por el campamento Sí ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cómo uno? ¿Cuántos soldados? ¿La vitalidad también es para combatir? ¿Y qué hará la otra mitad Cuando yo le he inducido? ¿Es con el bolso? Hago muchas luchas ¿Cómo? Ufale No son como las casas holandesas Vale Ahí el ciervo destripado Flechas Coño no puedes comerte una manzana Para curarte de la vida Abby ¿De verdad no puedes? ¡Oh pirulas! Ahí hay una nota Marcus Distribuye el venado como te indico Lomo y rabadilla Anciano Duncan Solomillo Espinilla y rabadilla Anciana Constance Cintura Walter Hay que recompensarlo Por el rendimiento de su cosecha Falda y costillas Harper y su familia El anciano Duncan Quiere recompensarla Por liderar la incursión En el recinto de los lobos El mes pasado Paleta y restos La profesora Lira y su familia Además August ha pedido la piel A cambio ha prometido Que hará que Ezra Nos forje nuevos cuchillos Para deshuesar Asegúrate de que lo cumpla Dale la cornamenta A quien creas Que más se la merece Que ella te guíe Lucía Ok Vamos a ver Estos tíos no usan Armas Y me encuentro munición No tiene mucha lógica ¿No? No puedo ir por ahí Esto no lo abre A ver Voy a poner La escopeta La tengo a tope De Voy a hacer unos botiquines Vale La guardan Para que Otros no la usen Dice Naomi Sí, claro Bueno Y como decían en Kingdom Hearts Cuanto más te acercas a la luz Más grande es tu sombra Sí, vale Sé que no tiene mucho sentido Aquí podemos empujar esto ¿No? Venga, Abby Si directamente Podrías derrumbar Toda la estructura de madera Si escuchan Escucho yo Como voces a lo lejos Imagino que estarán por ahí Combatiendo Al sol Al sol Llevadlos al refugio ¡Vamos! Mal asunto ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada El asarradero El de la derecha El de las antorchas ¿Podremos salir de aquí? Sí Podemos atajar Perfecto Venga ¡Cerrad la puerta! ¡Sellad el campotero! Pues nada Pues me va a tocar Matar Serafitas Bueno ¿Qué? ¡Lobos en tu pueblo! ¡Protegarlo! ¡Ve a la peradero! Voy a dejar que me maten ¿Eh? ¿Mátame? Cuando quiero que me mate Lo toméis con calma ¿Eh? ¿Cómo que dieron? ¡Hostia! En todo el ojo Le han metido el tiro A ver Es que quiero hacerlo Sigilosamente Bueno, espera Si por aquí teníamos Cositas para recoger ¿Qué? No estarás Cuando llegue el momento Es que te meten unos quiebros Para que no les des Que tócate los huevos Flipante Hola Pues nada Aquí como Como Joe Wayne Hay que quitar el silenciador Porque total Aquí tenemos a uno Con un buen martillo Hostia, eh Hasta el del martillo Claro, de la de los grandes He tenido que usar Una de las vagas Allí tienen un fusil Vale Me he quedado ya sin balas Del arco Vamos, sin balas, sin flechas Pero no pasa nada Sobreviviremos Nos adaptaremos Vale Veo que tenemos ahí Otro par más Hostia, una grandullona Uh, tres Tres más hay ahí A ver qué tal se nos da Vale Vale, otro menos Lo hemos matado a mitad del camino Eso los va a alertar Pero bueno Tienen que estar cerca Uf, mira Donde tenemos otro Y ese que tiene un fusil O un arco Creo que es un arco O sea que tenemos Uno a la derecha Otro a la izquierda Otro por ahí al fondo Hay que tomarlo un poco Con paciencia Y esperar a que ellos Se vayan moviendo Vale Como este Vale Vale Vale, bien Otro menos Otro menos Bueno, ellos tienen derecho a esquivar Dice Sí, sí Pero joder Es que le he apuntado desde lejos Con el francotirador Con la mirilla Joder Y es que me ven En la hostia Vale Hay que tener cuidado Vale Creo que solo me quedan esos dos Y no son ninguno de los grandullones Y eso es bueno Vale Vale, porque a este además le pienso trincar ahora mismo Pienso trincar ahora mismo ¿Habéis visto ahora el otro muerto ahí? No, pues hay tres al menos Venga Te voy a juntar aquí Con tu amigo O sea que al menos Quedan dos más ¿No? No, dos no Tres Al menos quedan tres más Joder, tío Es que parece que no paran de salir por todos lados ¿Eh? Vale 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 Aquí Vamos a hacer aquí una montañita de cadáveres Bien interesante Volvemos A los posibles dos Esta tiene un rifle Que yo creo que hace mucho más daño que las flechas Vamos Que nos lo vamos a cargar ya mismo ¡Hala! Vale Pues nos queda uno, ¿eh? Nos queda solo uno, creo O sea que Todo controlado Hostia Ya quedaba donde está ¿Está por ahí? ¡Mmm! Rico, rico, rico ¿Cuántas cosas? Joder Tío, de verdad Es que me dan ganas de matarle a distancia ¡Hala! Ya no queda nadie, ¿no? Vale Despejado Menos mal Vamos a ir ahora A intentar Conseguir objetos Por aquí tiene que haber de todo Un rico botiquín Así que sí Que ahora voy por allí Que primero quiero Revisar toda esta zona Tiene muchos edificios Y no he comprobado ninguno O bien O bien Más flechas Más flechas La verdad es que las flechas Están guays Otra monedita De montona Más tornillos Hijo de pólvora Lo he hecho, macho Esto es para no usar armas Ni objetos Mecánicos Madre mía La cantidad de De cachemachas Que tienen por todos lados Vale Ah, mira Otra estatua De estas ¡Tío! Nada por aquí Bueno, esta es donde hemos empezado Pero Creo que Cogí todo Creo Por aquí Nada Ey, 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 ey Pirulas, pirulas, pirulas Y me las quería perder A ver esta casa de la derecha Ah, bueno Esta casa está cerrada Bueno, pues nada Pues no queda esto Aquí había visto yo antes Una escalera Esa es Mirad que bien Más flechas Sí señor Bueno, pues ya está Pues vayamos donde mate al último A ver si puedo recuperar también esa flecha No Esa última flecha No me deja recuperarla Pero no pasa nada Venga Cuesta de barro Zona de no retorno Bueno, ni eso Un Un salto grande Mierda Mierda Que ella nos proteja Mierda Que Un montón de barcos ¿No? Me tocará hasta enfrentarme a los lobos Ya verás No me cabe ninguna duda Es una bendición Ahora están en nuestro territorio Démosle su merecido ¿Qué hacen? ¡Se acabó! ¡Basta nos ir! No lo entiendo La verdad En teoría Yo creo que haces esto también Para que los otros Nos den la voz de alarma Pero Pero la dan Bueno Bien, bien, bien Puedo construir cositas Así que no hay problema ¿A dónde llevaban a los críos? Tenemos muchos refugios Si la cosa se pone fea Lo sacan de la visita Bien Sabía que sabía llevarla Coge su mano Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Cuántos tornillos! ¡Qué ganas tengo ya de llegar a una mesa de crafteo! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Tomás La demolición del edificio de la ciudad vieja Ha causado un buen revuelo Pero no hay rastro de actividad de los lobos en la costa Nada más de lo que informar Que ya nos guíe Mari He avistado un barco de lobos en el canal Pero no he dado la voz de alarma He enviado al joven Maxwell A informar a los ancianos que ya nos guíe Peter Todo va bien Símbolos era frita Benjamin He visto a la brigada de caza volviendo Los granjeros han comenzado los incendios controlados del bosque Se avecina tormenta que ya nos proteja Todo va bien Símbolos era frita Celia Chispea un poco La visibilidad sigue siendo buena Los barcos pesqueros han vuelto antes No hemos avistado nada más Tomás Esta noche diluvia La visibilidad es escasa Lobos Una brigada de barcos se acerca por la costa este He dado la voz de alarma Que ya nos proteja No sé por qué esa última está ahí tacha Pero bueno A ver qué más tenemos Por aquí Para recoger más cositas Qué bien Qué bien Otra nota Somos seres imperfectos Y por eso nos mostramos imperfectos Ante sus ojos Ellos dicen las enseñanzas Y eso dicen los ancianos Pero los cortes de las mejillas Me siguen escociendo Dos semanas después de la ceremonia Eva me contó que le pasó lo mismo Pero me advirtió Que no mostrase debilidad ante los ancianos Hoy he tenido sorpresa Eva se escapó para encontrarse conmigo En la curtiduría Donde yo estaba limpiando Me contó que su brigada parte mañana A territorio de los lobos Se la veía asustada Así que nos sentamos a mirar el fuego un rato Me pregunto si ya me había prometido Antes de que pudiese responderme Besó en la mejilla Y salió corriendo de vuelta al bosque Por un momento me olvidé De dónde estaba Y de todos mis problemas La brigada de Eva Aún no ha vuelto Me pasé por la acera colectiva del refugio Para acallar mis pensamientos Pero no sirvió de nada El ambiente estaba más silencioso De lo normal Sin contar Que el sermón habitual Del anciano Duncan Aunque también No te diferencia de eso Dijo Aunque nuestra profeta Nos guía para eliminar los demonios Y reequilibrar el mundo No hay garantías De que eso vaya a ocurrir Mientras estemos vivos Se trata de una lucha eterna Hoy tengo mucho que pensar Ok ¡Oh! ¡Pirulas! 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 ¡Oh, qué bien! Una mesa de crafteo ¿Y ahora hay que ir por allí abajo? Vamos a mirar la otra casa Me imagino que por aquí Tampoco se podrá ir Porque esto está cerrado ¿Verdad? Por ahí no se puede ¿Por qué? No hay otro Ok Otra estatuilla Mi profeta Escucha mis palabras Moira fue una guerrera fuerte y capaz Hasta que presenció el asesinato De su marido Henry Y su patrulla a manos de los lobos Ahora se despierta entre gritos Y se acobarda ante el menor ruido Honramos el sacrificio de Henry Cuidando de Moira Como él habría hecho Pero no es suficiente Te pido que concedas a Moira Fuerza para que pueda recuperarse Y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a craftear A ver Esto lo tengo a tope Mira Vamos a mejorar la recarga De la ballesta El daño de la escopeta Wow, eso está de puta madre Y con esto creo que ya no podemos mejorar nada más Le has hecho unos agujeros al cañón Y con eso aumentas el daño Qué curioso No sé si eso será así de verdad o no Pero bueno No puedo mejorar el lanzallamas Ni puedo mejorar otras tantas armas Bueno Vamos a fabricar botiquines mejorados Ok Pues hagamos eso Vale Vale Bueno, pues con esto lo vamos a ir dejando ¿Vale? Guardamos aquí Y pues mañana intentaré hacer otro directo Más o menos Más o menos Sobre la misma hora Y Y vamos a ver si poco a poco Lo vamos acabando Ya vamos por el tercer día de AVI Así que eso está bien Eso significa que ya nos va quedando Menos En fin Sea como sea Muchas gracias a todos los que habéis estado por el directo A todos los que veáis este vídeo Pues tanto en Twitch como en YouTube Y eso Estad atentos a las redes sociales Que por ahí es por donde anuncio Los directos Ya sabéis Twitch O sea Twitch Twitter Discord Telegram Y nos vemos en la próxima Gracias Naomi por haber estado aquí Durante todo el directo Venga Chao Adiós Chau